Desafiantes, desconocidos, están listos para darlo todo. Para ese punto extra que les otorga el brazalete del poder. ¡Sí! Big Fede, debido a su decisión, está en posición en la bandera negra porque él tendrá una desventaja en esta prueba. ¿Están listos? ¡Sí! ¡A mi señal! ¡Ahora! Big Fede tiene que dirigirse desde el lago hasta la estructura para poder empezar a lanzar sus pelotas. Una gran desventaja. Apenas viene corriendo hacia acá. ¿La derecha? Jacky, hábleme. ¡Wally a Jacky! ¡Ah, sí! ¡Ay, Jacky! ¡Ah! César quiere fuera a Maite. César, César, César. ¡Ah! 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 Pechabé tirándole duro a Federico. ¡Ah! 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 Andrés le tira a Jacky! ¡Ah, sí! ¡También tú! Pechabé a Fede. ¡Wally a Andrés! ¡Wally a Big Fede! ¡Ay, ya llegó, ya llegó, ya llegó! Big Fede está subiendo. ¡Ah! Si se acaban las pelotas, tienen que bajar la estructura, recuperar la mayor cantidad de pelotas posibles y regresar a lo alto de la estructura. Ahí me las pasa. Andrés y Maite, con cinco pelotas al momento. Big Fede le tira a Jacky, coloca su cuarta pelota. Recuerden, cuando su estructura tenga ocho pelotas, automáticamente quedan descalificados. El último desafiante que permanezca en competencia es quién ganará el brazalete del poder. Big Fede recibe una cuarta pelota. César le tira a Maite. Lleva seis, a tan solo dos, Maite, le quedan fuera. No hombre, si es bien suerte esto, eh. César está con todo en contra de Maite. Fede está robando pelotas. César le da su séptima pelota a Maite. La quiere fuera definitivamente. Llevo siete de siete, Maite. Hoy no cena. Ya te vi, Federico. Bechabelle, tira Wally. Te voy a quitar todo. Maite, estás fuera. Eliminada. Continúan en competencia todos los demás. No. Maite, tú puedes seguir lanzando pelotas, por supuesto. Maite, no. Jackie, me estás robando pelotas. Andrés le da Big Fede su quinta pelota. Y Jackie, Andrés. ¿Qué hay? Bechabelle, cinco pelotas. Andrés, seis pelotas. Fede, Big Fede, cinco pelotas. César, tan solo dos, Wally, cuatro. Ah, César, voy por ti. César le da Big Fede su sexta pelota. ¿Quién ganará el preciado brazalete del poder? Recuerden, un punto extra en juego. Rapidez, desafiantes, concentración, estrategia y mucha precisión en su lanzamiento. Andrés está eliminado. No puede ir por el preciado brazalete. Andrés se enfoca en Wally, por supuesto. César Doroteo recibe su tercera pelota de parte de Jackie. Y Jackie sigue en contra. Le coloca una cuarta pelota. Ahí va Big Fede. Quinta pelota para César. Fede, Fede, voy por Fede. Sexta pelota para César Doroteo. Maite lo quiere eliminar. Séptima pelota para César Doroteo. Big Fede y César Doroteo, tan solo una pelota de quedar eliminados. No. Ya no hay. Pásenme. Wally se avienta un brinco estoico. Ahí está. Big Fede queda eliminado también de la competencia. César Doroteo queda eliminado de la competencia. Quedan en juego Jackie, Betsa B y Wally. De Jackie. ¿Qué pasa? Sigo o no? Wally en contra de Betsa B. Y tiene siete pelotas Betsa B. Jackie, seis pelotas. Wally, cinco pelotas. Ese ya está eliminado. Le regalan a César Doroteo una pelota extra. Como para asegurar que no puede ganarlo. ¡No! Betsa B eliminada. Continúa en competencia Wally y Jackie. Ah, ya estoy eliminada, no entendía. ¡Sale la pelota! Había entrado, pero salió. No es válida. Seis pelotas Wally. Jackie, siete pelotas. ¡Échame B! ¡Échame B! Betsa B va en contra de Jackie. No lo logra. ¿Quién gana el brazalete del poder? Jackie o Wally? Wally o Jackie. Jackie estás fuera, por lo tanto. Wally, tú eres el ganador en esta semana del preciado brazalete del poder. Wally. Ven por tu brazalete, Wally. ¿Quién me dio tantas pelotas? Te seguí tirando más. Mis felicitaciones, Wally. Wally, esto significa que tienes una gran ventaja estratégica para este próximo juicio. Bien ganado, aprovéchalo. Con mucha sabiduría, Wally. Desafiantes, equipo de los rebeldes. Llegó el momento para que ustedes definan quién obtendrá este brazalete del poder. ¿Están listos? Sí. El igual a mi señal. Ahora. Julieta y Julio vienen desde una posición en desventaja. En este momento, Julio, Julieta, llegando a la plataforma. Tiene que subir. Nada para nadie al momento. Adrián le da a Julio su primer balón. Tienen que agarrar a aquel de su caja, ¿eh? Julio le tira a Adrián. Adrián, Alexia, le da su primer balón. Ah, mira, qué simpático. Alexia le tira a Julieta. Julieta, Julio. Estás agarrando a mis balones. Cada quien tiene su caja. Cada quien tiene su caja. Alexia le da... Adrián, un primer balón. Julio tiene dos balones. Cámara, Alexia. Tú me diste el mío. Julio, tres balones. Julio, cuatro balones. Julieta le da su segundo balón consecutivo. Adrián tirándole a Alexia. Ah, qué simpatiquito, ¿eh? Julieta a Julio. Adrián le da su primer balón a Julieta. Alexia le da a Adrián dos balones consecutivos. Tres balones consecutivos. Cuatro balones, Julio. Cinco balones. Adrián en este momento. Julieta, un balón. Alexia, un balón. Seis balones, Adrián. A tan solo dos de quedar fuera de esta competencia. Julio le da su séptimo balón a Adrián. A tan solo uno de salir. Recuerden, el último desafiante que permanezca en competencia ganará el brazalete del poder. Adrián le da uno a Julio. ¡Dos a Julio! ¡Dos a Julio! Julio lleva seis balones. Adrián, siete. Julieta, uno. Alexia, uno. Julio le tira a Julieta. Julio intenta eliminar a Adrián. Julio, siete balones. A tan solo uno igual que Adrián. Julio está fuera. Julieta, elimina a Julio. Ya puede seguir tirando, pero está fuera. Ya, no seas... Julieta le da su segundo balón. Alexia. Ah, mira, qué simpática. Amiga. Alexia y Julieta empatadas al momento con dos balones cada una. Adrián, siete balones. Están intentando obtener el mayor número de pelotas para poder subir a la plataforma y utilizarlas estratégicamente y eliminar a las personas que quieren que no ganen este brazalete. La ventaja. Adrián le da a Julieta su cuarta pelota, su quinta pelota. ¡Panter! Ya, tampoco puedo con ocho. Seis pelotas. ¡Ah! Siete pelotas para Julieta. Alexia, tres. Julio le da la última pelota. Julieta queda eliminada. Esto quiere decir que queda en competencia Alexia. Y Adrián queda en este momento eliminado. Eso quiere decir que Alexia se lleva el brazalete esta semana. Muchas gracias. Vas a recoger tu brazalete, Alexia. Tal vez no corrí, tal vez no tuve el mejor tino, pero la suerte siempre está de mi lado. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Alexia! Por el esfuerzo que hice, ¿no? Alexia, eso significa que tú tendrás un voto extra para utilizar estratégicamente en este próximo juicio. ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahora, los portadores del brazalete del poder, Wally por el equipo morado, Alexia por el equipo verde, tienen esa ventaja estratégica en el próximo juicio. O sea, ustedes contarán con dos votos para sentenciar a placer. ¡Ay, suena increíble! Así que, prepárense, porque esta semana tendrán que tomar decisiones muy importantes, así como estratégicas, justo antes de que llegue la fusión el próximo lunes. Por el momento desafiantes, ¡vamos al siguiente juego! ¡Adelante! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!